Es inédito, al menos en las últimas décadas, ¿no? Un evento que no se ve comúnmente, incluso las protestas en Washington no suelen ser tanto frente a la Casa Blanca, sino más bien en el Congreso, en los alrededores del Congreso, pero bueno, sin duda una tensión elevándose, el epicentro quizás de las protestas se ha movido de la ciudad de Minneapolis, que fue donde fue asesinado George Floyd, donde comenzaron todas estas protestas. Las protestas se siguen dando en todo el país, no quiero decir que se han centrado aquí, pero pareciera que la atención mediática e internacional se está moviendo para acá. Creo que hay que distinguir un poco lo que pasa y lo que se comenta de las protestas. La mayoría de los que salen a protestar son personas legítimamente molestas, preocupadas por el tema de la diferenciación que sigue habiendo entre blancos y afroamericanos en Estados Unidos, demostrado en este caso de George Floyd. Obviamente, quienes salen pacíficamente a protestar exigen respuestas de sus autoridades y la máxima autoridad, las máximas autoridades están en Washington, no solo el presidente Trump, también el Congreso con demócratas y republicanos. Obviamente, en todo eso, esto empezó siendo muy poco político. Creo que en los primeros días, realmente, Trump no estaba su nombre en el centro de la protesta. Incluso él respondió inicialmente diciendo que también quería haber justicia en ese caso, pero con el paso de los días se ha, digamos, partidizado un poco más esto, ¿no? Como tal, las protestas no han sido tan violentas. Ha habido desórdenes, digamos, en los alrededores. Los saqueos, todo el mundo los quiere detener y los gobernadores han dicho que sí quieren y por eso han desplegado la Guardia Nacional, que no es una policía normal. Se llama la Guardia Nacional solamente cuando empiezan a excederse las protestas, pero las manifestaciones suelen ser pacíficas, o al menos inician muy pacíficamente. Y ya vimos ayer, cuando estaba desplegada en muchos estados la Guardia Nacional, fue una noche un poco más tranquila que las del fin de semana. Creo que el mensaje de Trump, en parte, sí es político para intentar juntar todo en un mismo pote. Es decir, los gobernadores y alcaldes, muchos de ellos demócratas, no están haciendo su trabajo. Tengo que venir yo a poner orden, al mismo tiempo unir, también en un mismo grupo, a los manifestantes pacíficos con los manifestantes violentos y con los saqueadores. Porque creo que son tres grupos diferentes. Una cosa es que unas personas estén protestando y le lancen unas piedras a la policía, sea condenable o no. Y muy distinto, es que cinco cuadras alejados de esa protesta hay una gente entrando en un Walmart o en una tienda de joyas simplemente para robar, ¿no? Creo que existen esos tres niveles. Personas que no quieren ningún tipo de confrontación con la policía, personas que sí están dispuestas, digamos, a chocar con la policía, incluso a quemar una estación de policía o un centro de gobierno. Y un tercer grupo que lo único que quiere es destruir y aprovechar la situación para robar comida, robar ropa o robar cosas más valiosas. Llegado septiembre, octubre y noviembre antes de la elección, bueno, si la situación económica está muy mal, puede o intentará señalar a los gobernadores por no haber levantado estas restricciones. Gracias.